Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les voy a hacer un delicioso postre venezolano Vamos a hacer un quesilio, así que a continuación los ingredientes Para esta preparación vamos a necesitar 5 huevos enteros, una taza de azúcar para nuestro caramelo Una lata de leche condensada, un chorrito de vainilla y la misma cantidad de leche que la leche condensada Así que les voy a mostrar como se hace a continuación Vamos a necesitar una quesillera, lo cual es una olla con tapa de aluminio, la cual vamos a llevar a baño de maría Entonces es importante que quede cerrada, herméticamente cerrada, para que no le entre agua durante la cocción Así que vamos a cocinar Aquí tenemos esta olla, donde tenemos un poco de agua, la cual vamos a utilizar como baño de maría para nuestro quesillo Y aquí en nuestra quesillera vamos a colocar la taza de azúcar y vamos a remover hasta que quede nuestro caramelo listo Así que esperemos un poquito a que se derrita el azúcar y cambie de color Aquí está nuestro caramelo, ya está el azúcar derretido El color es como dorado Yo le voy dando vueltas por el borde del molde, por todas las paredes del molde Y él se va solidificando un poco y ven que va cambiando de color Porque como las paredes están calientes, él se sigue quemando y la temperatura está aumentando Entonces vamos a llevarlo al borde para que nuestro quesillo quede completo, llenito de caramelo Y lo dejamos enfriar a un lado Mientras realizamos la mezcla, ven que ya cambió de color, está un poquito más oscuro Vamos en la mezcla Ahora, con la ayuda de una licuadora, vamos a colocar todos los ingredientes Primero los huevos La lata de leche condensada Se me hace con la boca la leche condensada La misma cantidad de leche que la leche condensada Con la ayuda de una cucharita, movemos para quitar todos los pedacitos de leche condensada que hayan quedado por ahí Y un chorrito de vainilla Hay personas que les gusta colocarle ron y darle ese toque picantoso Lleno de licor Lo vamos a batir hasta que se mezclen todos los ingredientes Tenemos que esperar que se enfríe el caramelo para poder colocarle nuestra mezcla Así que tenemos que esperar un ratito que se enfríe el caramelo Ya está listo, el caramelo está súper tieso Ya está frío Entonces vamos a verter la mezcla En un estroclesillo Y lo tapamos Lo vamos a llevar a una olla con un poco de agua Aproximadamente cuatro dedos de agua No puede ser hasta arriba porque podría meterse el agua dentro de la quesillera Y nos dañaría nuestro postre Debemos de llevarlo a fuego alto aproximadamente por una hora Así que nos vemos en un ratito Vamos para la olla Aquí está Mi olla no tapa Pero hace muy bien el trabajo Entonces tenemos que estar pendientes de que el agua llegue a nivel medio De la quesillera Y ir colocándole agua a medida que se vaya evaporando Vamos a colocar el termómetro El termómetro El termorizador por una hora Y nos vemos en un ratito Y aquí está listo nuestro quesillo Para saber que está listo Le pinchamos en el medio No hasta el fondo Con un cuchillo Y vemos que sale limpio Eso quiere decir que ya está listo nuestro quesillo Con el cuchillo Vamos a despegarlo de los bordes Despacito Antes de sacarlo Y lo vamos a voltear En un plato Esto es lo más complicado Porque está caliente No podemos sacarlo Esperar mucho Porque el caramelo se Enfría Y después se queda pegado Del fondo Entonces Ahí voy A la una A la dos Y a la Se me movió Ajá Ahí lo llega A la posición Y ¡Listo! ¡Tatán! Así quedó nuestro quesillo Tenemos que esperar que se enfríe Y así quedó nuestro delicioso quesillo No lo voy a probar porque está muy caliente Así que tenemos que esperar Que se enfríe antes de meterlo en la nevera Espero que lo puedan hacer a su casa Recuerden que no necesitan horno Recuerden suscribirse Es súper importante Compartir Denle like Nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao!